Muy buenas, primicos. Debido a que en el vídeo anterior no lleguemos a la meta de likes, he tardado un poco más en subir vídeos. Así que ya sabéis, 600 likes para tener dos vídeos semanales. De no llegar, seguiremos teniendo un vídeo semanal como siempre. Nada más que deciros, espero que disfrutéis del vídeo. Vamos a ir juntitos ahora para pillar componente. ¿Quién es este? ¡Tengo yo, delante! ¡Tengo yo, delante! ¡Tengo yo, delante, Tore! ¿Qué da aquí? ¡Muerto! Estoy aquí, lo he pescado. ¿Quién es con oro? Voy, voy. ¿Quién es con oro? Voy haciendo comida mientras tú. Me ha matado. Me ha tirado otro, hay otro tío. Estoy muerto. Hay otro tío. Y ya voy tocado, eh. Clau, te necesito aquí. ¿Qué tengo para hacer comidas? No, 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 no. Yo necesito. Va solo un tío, eh. Voy para allá a bordes. ¿Está abierto? Vente, vente, vente. ¡Muerto! Viene, viene, viene. Sí, sí, sí. ¿Llevas comida, canal? Métete, métete, métete. ¿Por dónde la advierto? No le he quedado en plena. Por otro lado, por otro lado. Quería pediros disculpas, ya que en esta serie va a haber un poco más de jaleo, ya que somos unos cuantos más y necesitamos comunicarnos. Me tengo que poner en esta pantalla lo de las cartas, tío. ¿Viene en caballo uno o qué? Yo. ¿Me abrí? Sí, sí. ¿Todo, cierra? Ya tengo aquí un poquito de metal. Uff, me muero. Toma, toma. Está de pieza. Está en la casa. Muerto, muerto, muerto. Bueno. Como nos bailea, eh. Relentizado, primo. 30 de scrap. Y el teléfono luego, pues toca, eh. Otra jeringa me ha dado. Se está bailando la macarena, primo. Ya que si me está bailando. Baila ahora. Venga, lo voy a hacer bailar. Luego voy a revolver. A la boca. Y ballesta y todo. Son varios, eh. Muerto. Sí, se ha desblocado. Estoy contigo, Claude, detrás. ¿Otra? Necesitamos ayuda. Voy, voy, voy. Queda uno. Shit. Uno, one dead. Queda el otro. Rematadlo, rematadlo. Muerto. Queda uno. Me han dado, me han dado. Oh, queda uno. Quedan dos, quedan dos. Quedan dos. Semi. Llamas con semi. Ha dado. ¿Compensino? Sí. Ha dado uno por detrás. En mi cuerpo tiene algo. Torex. Ahí está, tira. Levántate, hijo de... No le da ni una con ballesta, tío. Pobre dao. Saca un semi, eh. Uno muerto. De ellos hay que nacken. Os van dos con semi por detrás. Los tenéis encima ya, eh. ¿Alguien me puede poner un saco o que tenga de sobra, bro? Yo te voy a dormir. Ahora me lo puedo ver. Hazle la de la... De la Toyota. Estoy muerto en la puerta de casa. Ah, no. Me matan con su. ¿En la puerta de casa? A ver si. Bueno, lo típico en estos whippers es que se juntan varios clanes en una zona y luchan a ver quién puede más. La cosa es que esta gente se pasó de pesado. No paraban de venir a nuestra puerta. No nos dejaban salir. Así que ahora nos tocaba a nosotros. No nada más. Pero con eso no venga, hombre. No te muevo aquí, no te muevo aquí. No te muevo aquí. No te muevo aquí. Sale. Gemi, píllalo. Muerto, muerto. No murió. Muerto, muerto. Queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. Sí, sí. Te queda uno, levántame, levántame. Muerto, muerto. Me ha matado, me ha matado. Te van a salir, te salen. Levantarme, levantarme, levantarme. Va a matar, va a matar. Pide el robot. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Sale otro, sale otro, sale otro. No tengo labos, loco. Le da una. ¿No me puedes revivir aquí? Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, yo lo revivo, yo lo revivo. Aguantan ustedes. Lo revivo yo. No tengo nada. Van llenos, iban a ampliar, eh. Sí, 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 sí. Sale, 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 sale. Muerto. Casi te mato. Hay nakas para allá, señores. Sale. Están viniendo nakas por la derecha. Por la derecha vienen nakas. Vienen nakas por la derecha. Le da valles, ¿estás por? No, me ha matado, me ha matado. Me ha matado, me ha matado. Píllalo todo, píllalo todo. ¿Quién tiene un semi? Han salido dos semi. Yo, yo, yo. Tengo balas. ¿Quieres? Vale, vale. Un nakas, un nakas en la opa. Lo matalo, lo matalo, lo matalo. Píllalo todo, pillalo todo. Vale, vale. Yo voy para casa. Deja un puto de ropa. Ya me lo sé, millo, eh. Lo que pille en manasa, brothers. ¡Loco, con la pistola de clavo! Tío, ¿cómo me deletea? Tío. ¿Has visto cómo he borrado los dos con la pistola de clavo? Vale, yo cuando los dos he quedado abajo. ¡Uno aquí en la roca! ¡Uno aquí en la roca! ¡Veis, mátalo, cono! ¡Cono! Rusele, que tengo yo revolver, ahí la roca Matadlo Loco, la pistola de clavo, hermano Da igual Se están quemando, se están quemando Cuatro de vida No, no, aguanta El armario, el armario, loco Los quemo, los quemo, los quemo El 3-3-3-3-4-1 ¡Uuuh! Muerto Queda uno, queda uno Me mato, queda uno No me digas que habéis muerto todo Van a cerrar, van a cerrar ¡Otro, hay otro! Hay mucho, hay mucho ¿Cuántos quedan? Uno solo, poniendo el tejado Aquí los nervios jugaron malas pasadas La gente se tiró loca para abajo No se tienen que haber tirado Obviamente tenemos que intentar hacer un par de bajas Y entonces bajar De todos modos, consiguieron cerrar su base Y volverse a asegurar Eso sí, lo estuvimos campeando Hasta la hora de ir a reidearlo Pues igual se cambió ahora, ¿eh? Me acaba de saltar, que ya está... ¡Silencio, silencio, silencio! A mí no me ha saltado nada, ¿eh? ¡Uuuh! ¡My semi! Tengo un semi Te saco que aquí en la montaña La que nada ¿Silencio? ¿Silencio? Tengo un seto ¿Silencio, silencio? Me acaban de matar con M249 Pues eso Dos horas de huipe Y la peña ya con M249 Quiero que acordéis de este nombre Porque menuda mocha Me pega un poco más hacia adelante Cuidado con los pepos Cuidado con los pepos Se han grifeado, tío Fuimos a probar suerte A quitarnos a los vecinos de encima Y salió un poco F Ya que se grifearon Pero también grifearon la parte delantera O sea que Tenían que cambiar de zona Sí o sí Y esa era nuestra meta Así que Meta conseguida ¡Ocha rushwing! ¡Vas matado, tío! ¡Va, tío! Un semi, pero están rotos Muerto, un semi Estoy yendo todo el control En la caja, arriba No puede ser, tío Están looteando Trata de reparar el semi, toma ¡Abrao, brother! ¡Se van por la derecha de la caja! ¡A dos tíos! ¡No se hace balas, eh! ¡No se hace balas! ¡No, es de la puerta! ¡Lo tumbé a uno! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tumbé a uno, eh! Voy para allá Con doce balas de semi, brother A ver si puedo hacerlo Son los de la casa, ¿no? No puedo hacer yo más balas, eh Muerto, muerto Es de la... Es de la... ¡Pushea, pushea! ¡Os pushea con el semi! Voy a 20 de vida ¿Veis uno? ¡No! ¡Otra vez! 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 ¡No me he matao! El... El de abajo Queda uno... Muerto, mocha ¿Eh? ¿No? Ya está Muerto ¿Estás muerto los dos? Buena, tío El canario, aquí tienes tu cuerpo con balillas y no sé... Sí, sí, voy, voy. El pulpe... El pulpe... El pulpe... Lo otro... Voy, voy... ¿No pasa nada con los saltos? No, no, no... ¿Qué tal, bro... ¿Este quién es? Ah, no sé el... AAAAAHHHHHH Yo Joder Toma Joder Se va rompiendo la mierda el teneo Entró yo, eh Jaime por aquí ¿Hay mas puertas? Hay una enchilapeta, pero no sé si tendrá bala Espérate, vuelve bajo con vosotros Esta mala lleva, Paul ¿Eh? Son muy poquitas, tio Ahora, está pasando por esa Lo estoy crafteando, va Eh, puerta y puerta Lo que te he dicho, loco dale, echame el semi y te ayudo Echame el bala y te ayudo Vamos tirarlo rápido Hornos, caza, vale Es que le hagas de malo, sigue, sigue Armario, level 2 Oh, ya he estado grifeado No tienen nada En los armarios, en los hornos Hay algo de... Tienen hasta kilos de humo Estos se han hecho ya la Petro Es muy extraño, no tienen nada Incluso había señales de que habían hecho Petro Pero bueno, una vez se gana, otra se pierde Este WaveB nos está tocando perder Esto lo utilizamos rápido y nos vamos rápido Sí, vamos a cubrir todo alrededor La ventana hay uno, ¿no? La ventana hay uno, ¿no? Eh, coñole, eh Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Me ha matado, lo ha reventado, eh Levantame Le he metido con explosivo Le he metido con explosivo Dale, dale Tiene, tiene Dale con explosivo Corra, antes de que cierre Y mi semi, ese, ese Dale, dale Cuida detrás, eh Mata a mi Dale, dale Dale, dale Cuida, cuida, cuida Le, le da 3, eh Le da 3 No, no, no Le di Muerta, 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 muerto Es el Tylor, es el Tylor Es el Tylor, son los de antes Esos más cargados, eh Limpio listo La cama, la cama Lul, chino, chino Lul Una caja de azufri Me, me he muerto, me he muerto Torel, que ha salido en el saco Y me he muerto Me he muerto, tío Por dispararle con explosivo Estoy haciendo puerta, estoy haciendo puerta Estoy haciendo puerta Estoy haciendo puerta Entra, entra Loco, una caja de azufri Y dos de metal Yo saldría de ahí Eso es una casa farmia Y van a ir, eh Claro Coge la LR que está en el suelo en la esquina ¿Tien que irse lo de la M2? Si Si Si, si Pues ya sabes que van a ir para allá, pero corriendo Como tenga Nelly Bueno, ya he dicho coger y fuera de allá Y nos van a venir los de la otra casa No, 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 de la otra casa salimos Está mirando el ente, ¿no? Vení, vení, lo saco, lo saco, cubre saco Lo saco Si tiene Nelly van a venir, chaval, volvés Vamos a poner la puerta ahora Están dándole a los techos Están dándole a cuatro cosas al dentro Tiene que meter Tiene que meter Tenis que venir ya, eh Si, pero le tiras a lo que se No, de eso lo pongo a prender, bro Va a cubrir la puerta de la puerta Por eso, tío Venis, por eso Vamos a quedar direct, tiene que meter Ok Okay No hay Cuidado Y notadas Oh todo Está super claro Me he pegado doble puncher ¿Tienes jeringa? Pírame No piqué, no piqué, bro Voy a salir ya ¿Llevas tú todo la surfe, bro? ¿Cómo ha demolido? Me ha pegado una mocha Levántame, levántame ¿Pero es limpialista? No, no, te has autorizado Levántame, bro Un arma ¿Cómo? Limpialista, Tore No puedo, tío, ahora mismo ¿No hay más curas? Toma, una jeringa, boludo Te la tiro ahí Oye, me ha pegado una mocha en el aire Písta la písta Me ha matado, ya está, GG Yo no sé cómo no No sé cómo no limpiar listas, tío En momentos de tensión, sobre todo cuando hay ese loot en esa base, no piensas lo suficiente o a veces te despistas Cuando maté a ese tío, me autoricé en el armario, pero no lo limpié Si yo fuera limpiado esa lista, además tuve bastante tiempo para hacerlo Yo creo que fuéramos salvados en luz, ya que podría haber mejorado lo que quedaba de HQ Pero bueno, me fallaron los nervios, tampoco tenemos muchas armas para que mis compañeros vinieran a echar una mano desde el exterior Bueno, al menos lo intentemos Pero quiero que os quedéis con este detalle ¿Cómo ha demolido? Me ha pegado una mocha saltando en el aire Me ha pegado una mocha saltando en el aire Y tenéis ante ustedes el mejor player de Rust Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, como siempre, apoyarlo con un pedazo de like Suscribiros si sois nuevos Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo